En Colombia celebramos los 25 años del reconocimiento de la lengua de señas colombiana. Me encuentro en Bogotá frente al Congreso de la República, como lo pueden ver. Y debo comentarles que la Cámara de Representantes y el Senado de la República que conforman el Congreso de la República no son accesibles para la población sorda. Hashtag la accesibilidad la construyo yo. Gracias por ver el video.